En cuanto al tema de amparo, bueno, pues, nosotros estamos muy ciertos y seguros de que en el Congreso se siguieron los pasos que marcaba y permitía nuestra Constitución, siempre apegado a derechos, siempre reconociendo la labor y el profesionalismo de los señores legisladores y legisladoras. No sabemos quién está atrás, pero bueno, pues lo que se acusa es desconocimiento de la regla y de la ley. Hoy estaban en su derecho y bueno, pues hoy en el mismo uso del derecho han obtenido la respuesta. Esperemos que sea por desconocimiento y no con la intención de estar queriendo buscar focos, de estar queriendo desestabilizar, porque no la abona Puebla. Hoy en Puebla estamos más unidos que nunca, muy fortalecidos, trabajando todos en un mismo frente, haciendo un llamado importante a la sociedad, a que lo hagamos juntos y que entre todos pongamos como prioridad en la agenda la paz de Puebla, el beneficio de Puebla, la estabilidad de Puebla, la gobernabilidad de Puebla, que se verá reflejado en beneficios para la ciudadanía. ¡Gracias!